Pueyrredón y Bérez Árfiel, esta esquina, una de las clásicas de Nueva Córdoba. Vinimos hasta aquí porque en este lugar, precisamente, ayer por la mañana, compañeros, hubo ocho detenidos por robo a través de la modalidad piraña, ¿sí? Ataques de jóvenes sobre personas, algunos vulnerables, indefensas, que están yendo a su domicilio. Bueno, ocho jóvenes, entre ellos cuatro menores, incluso había mujeres allí. Sí, chicos de entre 15 y 23 años atacaron a un menor, le robaron el celular y aquí fueron atrapados por la policía. Algunos quedaron detenidos, otros a disposición de la justicia juvenil. Bueno, esto sucedió en este barrio, Nueva Córdoba, no es el primer caso. De hecho, durante el año pasado estuvieron de moda estos ataques en esta zona, a la salida de los boliches. Y justamente esto sucedió en la madrugada de ayer domingo, cuando muchos de estos jóvenes volvían a su casa. Cabe mencionar también que hubo dos jóvenes más detenidos en General Paz y La Cablada, también por haber robado un celular a una persona en aquella zona. También ocurrió en este hecho el domingo por la mañana, compañeros. Dos hechos entonces vinculados a robo a modalidad piraña en el centro y en Nueva Córdoba, justamente en nuestra ciudad capital de la provincia. Bueno, muy bien, gracias Andy. Gracias. Gracias. Gracias.